¡Oh! 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 Me llora lágrimas solitarias y dicen ven, ven ¡Oh! Tú di que sí, di que sí, di que sí Mi corazón te llora solitarias Le llora lágrimas solitarias y dicen ven, ven ¡Oh! Tú di que sí, di que sí, di que sí Di que me quieres, dame ya amor nena, que ya no puedo más llorar Ven, ven a mí, no seas más fuerte Quiero saber lo que piensas tú Si lloro solitarias, me lloro lágrimas solitarias Y dicen ven, ven ¡Oh! Tú di que sí, di que sí, di que sí Tú di que sí, di que sí, di que sí Ven, 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 nena, ven a darme ¡Oh! Quiero más amor, sí, sí Mi corazón está llena. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!